Sufriste, sufriste, pena de mar Libres somos libres, libres como el viento Que le pique que dos paredes, preso de cabeza a mi mamía, que yo no se lo casé Manuela de mis entrañas, Manuela de la alma mía Llevo a grabar mi mente a todas, todas, a un tercí ayer Que con la luz del cigarro, llovió el molino Y a los rayos de la luna Y a los rayos de la luna ¡Gracias!